Estás escuchando el Mañanero Podcast, una producción de Loop Agency. Gracias por escucharnos. Yo soy su host, Charlie Chavos. Y hoy, mis queridos amigos, tenemos un episodio muy especial, una invitadaza, que va a culminar con una saga, con ya franquicia que teníamos en este episodio, una saga de especiales. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y un temazo también que van a descubrir justo después de que vayan y escuchen la bonita intro. Vámonos con ese intro, por favor. Mañanero Podcast, con Charlie Chavos y Diego Leal. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo, una semana más, ya 40, casi 50. Les voy a ser sincero, me gustaría saber el número exacto, pero no, se me va el avión. Casi 50 episodios de esto, 50 semanas hablando de cosas cochinotas. Les voy a ser sincero, mi terapeuta ya a veces piensa que estoy mal yo, o sea, a veces piensa que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me busco hacer estos contenidos? Pero, ¿qué les digo? Me gusta hacerlos reír con esto. Y, sin nada más que decir, vamos a presentar a nuestra invitada, la señora, la señorita Mayela, de la Ñeroteca Nacional. ¿Qué te digo, señora? Las traídas de la Ñeroteca Nacional, ya culminando esta saga de episodios que tuvimos con todos los miembros de la Ñeroteca. Eso y el gran final, claro que sí. Exactamente. Quise que fueras justo la combinación porque es como... Obviamente. Avengers Endgame, ¿sabes? O sea, fue el gran final, ¿no? O sea, de algo acá, ¿sabes? Claro, no había mejor manera de cerrar. Exactamente. ¿Cómo estás, Mayela? Muy bien. Nerviosa, pero muy bien. Gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por aceptar que otra vez, últimamente nos han tocado invitados que se han hecho los difíciles, amigos. Que es como que, no, es que yo, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy? ¿Cómo voy a un poco esto? Mi agenda está llena de cosas pendientes. No, no es cierto. La vida, o sea, la vida real llamaba y uno fuera de este gran éxito, uno es un godín normal que está viviendo. Se hacen toda su oficina a nueve horas y por eso no puede hacerte tiempo para... No, sí, está bien, está bien, está bien y se entiende, se entiende. Pero bueno, vamos a empezar con la información porque hoy, amigos míos, como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar, vamos a conocer la historia del fanfic. ¿Ubicas los fanfics? ¿Sabes qué son los fanfics? Sí, sí, sí ubico los fanfics. ¿Has leído algún fanfic? Fíjense que hace mucho no leo, pero cuando estaba más leía, leía fanfics de Harry Potter. ¿O de qué tramas o alguno que recuerdes? ¿Sabes qué? Me gustaban las historias como de los personajes que no abarcaban en las películas o en los libros, como del papá y de la mamá de Harry. Esos eran los que leyeron. Ok, ok. Entonces, ¿eres muy fan de Harry Potter? ¿O eras? Todavía, pero sí, era, era, pero mira, hay mucho fanfic de todos, mira, muchas categorías de fanfic, no voy a decir que tanto leí. Sí, sí, así, yo no vine aquí a este programa a balconearme. No vine a quedar en ridículo. Porque esto lo puede escuchar mi jefe y mira. Y mira. No, sí, pero bueno, empecemos con la información. El fanfiction, tal y como lo conocemos, surgió con la serie Star Trek, pero la idea que tenemos actualmente del fenómeno nació a finales del siglo XIX, con las famosas aventuras de Sherlock Holmes. Se trata de las primeras obras que contaron con un ejército de fieles seguidores y la primera cala de este fenómeno que eclosionaría mucho más tarde con Star Trek. El movimiento fan que generó estas obras fue tal que cuando Conan Doyle decidió matar a su protagonista en The Final Problem, la presión social que tuvo que soportar el autor hizo que retomara la historia ocho años después. Creo que eso es lo que podríamos conocer como las fans del K-pop, ¿no? O sea, dices algo en contra de BTS o algún grupo de K-pop. Y se cae así. Sí, pero me parece más, más traumatizante, más bien más perturbador, como si me siento en película de persecución, que no sé si has visto, tuitean con gifs de los mismos autores, de los mismos miembros de la banda. Entonces, como de. Sí. Entonces, como que ver puras imágenes de. Bueno, entiendo qué está pasando, pero. Sí, es como de Dios mío, ya ahora sí ya llegó el fin del mundo, pero sí. No, perdón, me retracto. Sí, así. Tal vez eso hubiéramos tenido que hacer con el final de Game of Thrones. ¿Crees? Para que lo volvieran a hacer. Así, atascar las redes de puro gif de K-pop. No, vamos a parar hasta que filmen otro final. Exactamente, así como el Snyder Cut, pero con la temporada final. Toda la temporada final de Game of Thrones. 16 horas, dale, y lo tomo. Exacto. Exacto. Pero bueno. Los Sherlock Keynes, o los, o Home Saints, como se hacían llamar a los fans de estas obras, fueron el primer fandom en establecer un club de fans formal y con normas, llamado The Baker Strip Irregulars. La existencia de fans y de un fandom es algo fundamental para la producción de los fanfictions, ya que con ellos, ya que son ellos los principales autores, lectores y distribuidores de estas obras. Es como este, así, Sherlock Holmes en Rockstar, o sea, en Harry Styles de One Direction. Y sí, o sea, el club de fans hasta con reglas es muy intenso. Sí, 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 te imaginas así a, un día encuentras, un día de pequeña encontraste así un libro de Sherlock Holmes firmado, ¿no? Y tú y tu abuelito así, oye, ¿qué es esto, abuelito? ¡Déjalo! ¡Déjalo, chamaca! Sí, este es mi, este es mi tesoro. Mi mayor tesoro. ¡Ay, yo sí! ¿Tú, tú de qué te podrías considerar que actualmente en esta etapa de tu vida? Porque obviamente tenemos, nos consideramos mayores fans de lo que sea en distintas etapas de nuestra vida. Ahorita, ahorita, la mayela del presente, ¿de qué es fan, fan, fan? Ay, socio. Mira, sí sigo siendo muy fan de Harry Potter, la verdad, la verdad. Ajá. Pero ahorita, ahorita, ¿de qué estoy así fan, fan? Quiero usar, bueno, una saga o algo así más interesante. ¿Qué estoy siguiendo ahorita? Ay, qué vergüenza. Sí, no estudié para este episodio. No, no estudié para esto. Creo que ahorita estoy siendo más fan de Star Wars. O sea, siempre he sido muy fan de Star Wars. Ok. Pero, pero ahorita, o sea, como me están dando más material y me dieron el Mandalorian y así, es como que lo traigo más presente. Claro, claro. Wow. O sea, está, pues está bien, ¿no? Está, está cool. Star Wars. ¿Qué? Por ejemplo, Star Wars es el claro ejemplo de que antes de que lo comprara Disney le hacía caso a sus fans. O sea, ya ves esta película de Spaceballs. Star Wars, que es más canon que la secuela según el propio George Lucas. Ya es como de, wow. Ok. Está bien, sí. Sí, lo compró esto. Y luego lo compró Disney y... Sí, y mira, ya es como de, ok. Sí, G-13. Pero, pero mira, hay cosas buenas y cosas malas de que lo haya comprado Disney. Por ejemplo, ya no es canon el oso Yogi Sid, ¿sabes? O sea... Porque hubo un tiempo donde, no sé, George Lucas le dio por colaborar con Hannah Barbera y de la nada belleza el oso Yogi reportándole a Palpatine cosas. ¡Ay, no! Es que, o sea, el universo es tan grande que es como ya... No, no sé, o sea, Disney dijo, ¿sabes qué? Estoy harto, voy a pintar la línea aquí. Eso no es canon, estoy harto. Sí. Ay, no. Pero bueno, sigamos. Hay una larga tradición de relatos y parodias publicados sobre Sherlock Holmes que van desde los de James M. Burry en 1893 a los de John Lennon en 1965 y llegan hasta nuestros días. Las numerosas adaptaciones televisivas y en la gran pantalla han hecho que estas obras aún estén muy presentes, así como que los Sharkonians y a su producción de fanfictions sea una de las más importantes actualmente. O sea, no sé, desconozco, por ejemplo, si Conan Lloyd escribió Nola Holmes o podría tomarse como un fanfiction que terminó siendo película, fíjate, no sé. Sería interesante saberlo, pero sí, 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 me gusta, así como... ¿Qué pasaría si Sherlock tuviera una hermana? ¿Tuviera una hermana? ¿Qué digo? Según yo, sí, sí es canon, porque en la propia serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch aparece una hermana al final de cierta temporada, pero no como en Nola, entonces... Pero no como, ajá, o sea, no es lo mismo. Tal vez solo como que es canon que tiene una hermana. Ajá, es todo lo que sabemos. Con esta idea... Sí, 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 justo, justo. Y mira, atrapó a las audiencias más jóvenes, ¿no? No sé. Sí, sí, era el punto. En 1966 se producen tres acontecimientos importantes en cuanto a las fanfictions se refiere. Con el caso de Sherlock Holmes hemos visto que además de Conan Doyle, otros autores utilizaban a sus personajes para escribir continuaciones o para vez de la obra. Esto mismo es lo que hacían la escritora... Perdón, lo que hace la escritora Jean Rice, que ese año publica Wade Sargassocia, una precuela de la obra Jane Eyre de Charlotte Bonnet. También ese mismo año se presenta por primera vez la obra Rosencrantz and Goldstein are Dead del dramaturgo Tom Stoppard, obra que protagoniza a dos personajes de Hamlet. Ah, esta yo me acuerdo... Yo no sé si era un fanfiction, pero no te acuerdas que hay una secuela del Rey León. Pero sí, o sea, hay dos secuelas del Rey León como tal, y la tres se enfoca solo en Timón y Pumba, pero todo lo que se desarrolló en la primera, entonces es como... Ajá, es como el punto de vista de Timón y Pumba, pero la... Ajá, entonces se supone que en este libro está basada la película, que este libro, que es como fanfiction de Hamlet, narra la historia de dos personajes. Sí, porque la uno es Hamlet, entonces... Ajá, sí, 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 sí. Ok. O sea, no, no, siento que no tenía noción de que el fanfiction era algo como tan antiguo. Sí, yo tampoco, yo pensé que era así como de, llegó el internet y ya, ¿no? No quiero el internet, ajá, no quiero el internet y estoy aburrido, dale. Pero, o sea, porque antes me quería entonces más esfuerzo. Sí, 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 sí. O sea, los fans sí eran acá muy intensos y no me gustó tu historia. Sí, imagínate para el hecho de ser publicado. Imagínate para el hecho de decir, voy a publicar mi historia de tu historia. O sea, sí, no sabía que era tan... Tan antiguo y, o sea, tan dedicado. Porque ahorita es muy fácil, o sea, oye, agarro esta historia y... Le agrego otra cosa, o quiero que estos dos personajes ven y cojan, vamos. Ahorita, ahorita vamos a conocer un poco, porque vamos a encaminarnos al propósito de este podcast, porque vamos a conocer uno de los fanfics, o sea, una lista de fanfictions. Ok. ¿Qué te voy a decir? Algo perturbadores que encontré en internet. Qué bueno que después de esto tengo sesión de terapia, amigos. Entonces ahí las voy a desahogar así. Vi y leí cosas que no te imaginas. Ah, Dios santo, que necesito contarle al terapeuta. Sí, 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 nunca volveré a ver a Aladín de la misma manera. No, no es cierto. Pero bueno. El personaje más random. Sí, 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 sí. No te casas, Aladín está guapo, entonces está bien. Sí, 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 yo lo considero de los príncipes más guapos, pero no sé si sea porque parece chacalo, o sea, parece lo más mexa posible, pero en la niñez sí, sí, Aladín, o sea, sí. Sí. O sea, yo prefiero a Aladín que al príncipe Eric, por ejemplo. No hay personas que dicen, ah, hay debate, pero no sé. Uy, hay debate, pero creo que prefiero a ellos dos que a cualquier otro. Sí, pero mira, en estos momentos debe estar una chava publicando un fanfic de los dos juntos, o sea. De los dos. Sí, sí, sí. No tenemos por qué pedir elegir uno. Quieren a los dos, tomen. Vamos a hacer que cochen los dos, ya, órale. Sí, 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 sí. Pero bueno. Otra vez nos encontramos ante el caso de un autor que utiliza personajes que ha tomado de una obra ajena. Por último, el 8 de septiembre de 1966, se estrenó la famosa serie Star Trek, con la que empezaría a circular los fanfictions. Esta serie generó un gran fenómeno fan que a su vez se dio lugar a numerosos fancies, en los que se publican fanfictions sobre la serie. Estos fancies impresos con mimégrafos fueron los que hicieron posible la circulación de los fanfictions. Había dos grandes fanfines dedicados a la serie, Spucanalia y T-Negative. Donde, entre otras cosas, se escribían relatos utilizando a los personajes de la serie que se distribuían en las convenciones de fans. Aquí ya no nos encontramos con autores experimentados que se sirven de personajes ajenos, sino seguidores con fans que, inspirados por esas obras, se animan a utilizar a sus personajes que conocen tan bien para crear sus propias historias. Son creaciones de fans para fans. Ya está como popularizando y ya, sí, o sea, ya no es, voy a escribir todo un libro y publicarlo. O sea, es como escribí esto y lo llevé a la convención. Exacto, o sea, y lo que me parece interesante, por lo menos, es que, si te das cuenta, los que hemos visto hasta ahorita eran de autores, o sea, era de gente que decía, yo me voy a dedicar a literatura, yo quiero ser escritor y voy a agarrar algo que me gusta y voy a escribir. Soy un diseñador gráfico de Querétaro y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y yo quiero que estos dos... Solo necesito mi pluma y vámonos. No necesito talento alguno. La aparición de internet y el hecho de que sea accesible a casi todo el mundo han hecho que aumente la producción de estos relatos, así como se escribían y se comparten en línea a través de diferentes plataformas. Esto hace que puedan ser comentados rápidamente tanto con otros fans como con el autor, que no deja de ser otro seguidor de aquellos sobre lo que escribe. El ego, ¿no? O sea, yo, la neta, si fuera un autor reconocido o algo que hizo una serie o algo así reconocido y supiera que están haciendo fanfics de lo que yo escribí, a lo mejor no para cambiarlo, pero para extenderlo, sí es un golpe a mi ego. Sí digo, gracias, o sea, soy importante en sus vidas. Sí, estás dedicándole, o sea, tiempo. Creo que también va, o sea, dependería de, como dices, ¿estás expandiendo el universo que yo escribí o estás cambiándolo porque no te gustó? Exacto. Entonces es como, estoy halagado pero enojado. No sé, ahí, imagínate, ¿qué pasaría? A ver, sí, por lo general somos situaciones aportistas aquí. ¿Tú cómo recibirías la noticia así de que llegue, llegue César y diga, oye, nos escribieron un fanfic de la Nieroteca Nacional y es así de que el amor entre César y Kelpie, o no sé, algo para el estilo así de que, ay, un día estábamos grabando un episodio de la Nieroteca Nacional. Y lo vi a los ojos con su hermoso bigote, este, tan profundo, o sea, no sé, o sea, algo. El bigote más sedoso de la canción, sí lo leerías. Sí lo leerías. Sí. Sin bronca. Fájense de la Nieroteca. Esto que es como se lo imprimiría y es como a su mamá o algo así como, mire, ya tiene un fan. Miren lo que le escribí. Sí, sin bronca, sí lo leerías. Ojalá algún, o sea, si nos llega para pasar eso, sí es como la señal de lo logramos. O sea, alguien hizo un fanfic de nosotros, ya aquí estamos en lástima. Mira, este fragmento se va a publicar en el grupo de Facebook de la Nieroteca Nacional para que algún fan se anime, se anime a hacer esto. Por favor, alguien. Y ahorita yo no sé, ya les traigo publicados, chavos. Ya la tenía escrita, nomás necesitaba luz verde para publicarla. Nada más necesitaba este episodio para poder publicarla. Estos relatos escritos en fanfics y que más tarde se escribirían y compartirían en línea, son los que actualmente conocemos como los fanfics o fanfictions, diminutivo utilizado por escritores y lectores. Las definiciones de este tipo de textos varían de un autor a otro. Si saben, tienen elementos en común. Martos Núñez define el fanfiction de la siguiente manera. Ficción de fans o fanáticos sobre una obra ya creada. Para Morán Rodríguez, se trata de una ficción creada sobre las pautas argumentales y los personajes de una ficción preexistente y conocida de antemano por los autores y los posibles lectores. Por lo tanto, podemos convenir que son relatos creados por fans sobre ficción ya creada. Y justamente existe una clasificación de los fanfics. Como tú decías, existen muchos tipos de fanfics. O sea, hay, dices, oye, poniendo el ejemplo de Harry Potter, ¿no? O sea, hay un fanfic de cómo se conocieron los papás de Harry. Ay, qué bonito la historia de Lily Potter y su novio. Y yo toda ñoña leía. Ajá, y hay otro así de, Ron y Harry en una fiesta muy loca, y es como de, wow, ok. Wow, es que aquí hay para todos los gustos, o sea, como que empezaron, como mencionabas tú, como no me gusta esta historia, o quiero desarrollar más, y tal vez eventualmente alguien se le sacaban las ideas y dice, oigan, nos estamos limitando, porque eso lo estamos hablando de los, de los argumentos que, que ya existen en el libro. O sea, mira, ¿qué pasaría? O sea, pues, o sea, realmente no había un límite sobre lo que puedes o no podías escribir con eso, entonces eventualmente se aburrieron de lo mismo. O sea, justamente, y con justa razón, o sea, no, 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 pero también estás de acuerdo que algunos sí son bien traumáticos, o sea, bueno, yo no, yo no sé cómo, o sea, mira, hemos leído muchas cosas raras aquí, pero no, no, los fanfics es algo con lo que aún yo todavía no puedo como procesar del todo, ¿sabes? O sea, eso tener una, justo, una fascinación muy grande hacia el producto o a la persona, y una imaginación bien grande, o sea, literalmente irte, irte de parte. O sea, es que sí hay, hay cada cosa, no sé, como que agarra un vuelo y es como, Dios santo, o sea, no, no pensé, jamás imaginé, no, no. No me arruines las imágenes que tengo de mis personajes. Sí, 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 no, no volveré a ver. Porque si hay que estar bien hardcore. No volveré a ver a Daniel Radford de la misma manera, Dios mío. Dios santo, es que una cosa es como que, ay, si yo quería que Harry y Ron se besaran y hay gente que es como, no, y es que, no sé, y se unió a Dracón Malpho y luego sacó esto y luego sacó las varitas y es como, wey. Sí, sí, sí. No, hay algo que, hablando del universo de Harry Potter, que creo que sí es fanfiction, no sé, o sea, yo lo sentí cuando vi las películas, yo sí quería que Harry y Hermione quedaran juntos. O sea, yo, público que no fui conocedor y no leí los libros, yo nada más vi las películas y dije, estos dos tienen una vibra, una tensión ahí rara. O sea, ya cuando Harry se convirtió en el cuñado de Ron, sí fue así de, a ver, un momento, ¿no? ¿Qué está pasando? Es que, creo que sí es cosa, o sea, en los libros sí hay esa tensión entre Harry y Ginny y en la hermana. Y con la, como en la película no hay, porque no sé, está muy mal hecho ahí. O sea, estás de acuerdo que casi no sale Ginny. En la película no se siente esa tensión entre Harry y Ginny, entonces dices, pues sí, o sea, cuadra más con Hermione, pero en los libros sí lo percibes. Oh, ya, ya, ya. Y ahorita me acuerdo de acordar, no sé si tú te acuerdas de esta película, casi nadie se acuerda, pero creo que es igual, una oda al fanfic, pero de los 90. Justo estaba viendo Longshot de esta película de Seth Rogen y me acordé, cuando lo estaba escribiendo en este episodio, de Zack and Miri Make a Porn. Ok, si sé cuál dices, no la he visto. ¿No la has visto? No, pero sí sé cuál dices. Sí, es, chavos, para los que tampoco han visto Second Miri Make a Porn, es una joya, porque es igual, es dos chavos que quieren producir porno en los 90, imagínense, apenas está empezando el internet. Ajá. Y literalmente era así como de, es que no queremos usar las mismas historias del pizzero, vamos a agarrar las historias de las películas de popular, como Star Wars, como Star Trek o cosas por el estilo, y las vamos a hacer porno. Y también, ¿estás de acuerdo? O sea, en el porno existen parodias de esas porno, o sea, real, hay estudios que se dedican a hacer Rugrats, parodia porno, y es con el wow. Y les ponen títulos acá, súper graciosísimos, sí. Sí, 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 sí. Ok, ya hiciste que me llamara la atención. Sí, está cool. Es obviamente una película muy noventera, obviamente hay chistes que ahorita sí ves y dices, híjole, híjole, ¿no? Seth Rogen era otro hombre, pero sí, pero es muy buena. Se le perdona, está bien. Ay, sí lo voy a buscar entonces, que me iba a asustar. Sí, sí. Pero bueno, pasamos a la calificación, a la clasificación, perdón, de los fanfics. La primera categoría es el in canon writing. El escritor respeta y mantiene el universo, historia y personajes de la obra original, pero añade algún capítulo o hace una precuela o secuela del texto, siempre manteniendo la línea argumental original. Está bien, ¿no? Hasta cierto punto. Como el nivel uno. No quiero modificar la historia que me gusta, vamos a agregarle más información. Ok, sí, andale, ese es el leve, nivel uno. El Alternative Universe Stories, al contrario del in canon writing, el escritor altera los elementos de la obra original para explorar lo llamado What If, como por ejemplo, ¿qué pasaría si los personajes originales estuvieran en un universo distinto del creado por el autor original? Ok, sí. Yo siento que eso no jala, o sea, no sé, pero yo no leería uno de ese índole, ¿sabes? O sea... O sea, es que sí siento que esos van de la gente que está como más, no le gustó lo que hizo el autor, y es como voy a escribir mi propio... Y sí, o sea, si estás muy casado ya con la idea, pues con lo que es canon, sí siento que está más difícil que te saquen de allí. A menos de que la persona esté muy buen escritor. Claro. Porque pues, o sea, no... Pues sí siento que sí es muy difícil como no dejar este hilos sueltos. Sí. Sí, sí siento que ese tampoco es mi favor. Pero igual, o sea, ¿qué tal si mañana así de... Oye Mayela, ¿qué crees? Encontré este fanfic reescribiendo la última temporada de Game of Thrones, y dices, ah, ¿qué pasaría si no hubieran salido del norte y hubieran salido primos? O sea, así de que... ¿Qué pasaría si fuera un final más feliz, no? No sé. Que mira... Tal vez sí lo leería entonces. Te voy a ser sincero. Cuando yo vi ese capítulo en el que Jon Snow y Khaleesi, este... Consumen el acto, vaya. Ajá. Y este primer plano de las pompas de Jon Snow, sí dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, a ver, a ver. Justo te iba a decir eso como... Siento que lo único que recuerdo de este episodio es el primer plano de las malgas de Jon Snow. Es lo que tengo aquí en mi memoria súper fijo. Así lo estoy viendo ahorita. Ahorita lo estoy reproduciendo en mi mente. Aquí está en mi cabeza. Estoy presencialmente aquí en tu podcast, pero aquí adentro está pasando algo más. Aquí yo estoy en otro lado. Es como el episodio de los Simpsons donde Mars, una marca lo dice, debes dejar de fantasear con no sé quién, Mars. Bueno, una más y ya. Una más. Así estoy ahorita. Es lo que tengo bien abajo. Sí, aquí hemos dicho, mira, ese... No sé si te acuerdas, pero ese domingo vimos los dos traseros más perfectos que el streaming nos puedo dar. El de Jon Snow y el de Diego Boneta en la serie de Luis Miguel. Porque ese mismo domingo se estrenó una escena igual. O sea, igualita. Yo ya no me acordaba de eso, pero sí. Sí, o sea, sí. La siguiente categoría es el crossover. Consiste en mezclar personajes de diferentes ficciones y hacer una nueva historia con todos ellos. Ya sea llevando unos personajes al universo de los otros o creando uno distinto. Por ejemplo, podemos encontrar personajes de Star Trek resolviendo casos con Sherlock Holmes. Eso lo hizo Hanna Barbera, chavos. Yo lo veía así de los pica piedra conocen a los supersónicos. Los supersónicos, sí. O Scooby-Doo conoce a Batman. O sea, a mí no me engañan. Eso no es fanfic, eso es canon, sí. Eso ya, ajá. Eso ya se ha hecho por Tom. ¿Cuál, cuál, cuál para ti, cuál sería el crossover digno de un fanfiction que le podrían hacer a Star Wars? Con otra franquicia. Star Wars, uh. Que no puede ser algo, o sea, siento que no puede ser algo igual de popular como para decirte, hay un Marvel o algo así. Y no, porque son, son dos cosas muy separadas. Ajá. ¿Qué podría ser que suceda en el espacio también? Ay, oye. Es muy mala para las preguntas. O, bueno, a ver, a ver, mejor aún, mejor aún. En el multiverso de los podcasts, ¿con quién, o sea, cuál para ti? Para ti, Mayela, no para el crew en general de la ñeroteca. Para ti, Mayela, ¿cuál sería el crossover perfecto de la ñeroteca? Así, todos juntos, así hasta, hasta el sultán de Sausillo se pudo conectar a tiempo en Zoom, o sea. Ándele. Hasta llegó el internet a Sausillo. Hasta llegó ahí a Sausillo. Ajá, exacto. ¿Con qué podcast tú dirías, este para mí sería el crossover perfecto? Ni siquiera tiene formato podcast, pero de mi barrio a tu cocina. Uh. Con Lalo y que esté Eva. Pero, no, ya me convenciste, lo compro. Sí, ese es mi hit, allí. Sí, sí. Ok, eh, ¿cómo le hacemos? Vamos a producir esto, a ver, vámonos, a ver, les pongo el vuelo, Nana. Todo el cruce me viene. Jorge, esto está grabado. Sí, sí, por favor, productora Loop, este, mira, aquí pon atención, este. Por favor, no me despidas. Oh, oh. Ya pactando cosas, ¿no? Esto va a salir de tu sueldo. Quisiera tener sueldo. Ojalá. Ojalá. Tú dijeras, soy Godín, tampoco, soy intento de comediante, imagínate, yo estoy peor. Aquí afuera está mi mamá, está así de, te juro, mamá, un día, o pega el stand-up o pega el podcast. Algo, los dos, mamá. O los dos. Tu mamá está afuera llorando. Mira, la ventaja de todavía estar estudiando, entonces todavía no, ya estoy a nada. Ah, tienes el colchoncito ahí todo el día. Sí, 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 me falta un ratito ya, pero ya que se me acaba, entonces ya estoy así con, híjole, ya, ya estoy pensando. Ay, con tu madre ya no le para, ¿qué va? Ya que pegue, por favor, mínimo un capítulo. Necesito un bumbo ya. Sí, ya me traje a todo el elenco de la ñeroteca, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más podemos hacer? Ay, no. Pero bueno, la siguiente categoría es el self-insert fanfic. Los escritores de estos fanfictions se introducen ellos mismos en la historia siendo un personaje más que participa en la acción. En Wattpad es muy común que a este nuevo personaje se le deje un nombre en blanco, mostrando, pues, una línea, ¿no? O sea, haz de cuenta que no se... Y Ron le dijo a... Y una línea para... Como para que cada quien ponga su nombre, ¿no? Su nombre, ¿no? Ajá, para que tú te sientas así de... Y Ron le dijo a Mayela. ¿A mí? Ajá, sí, 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 yo. Sí, 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 justo. ¿Quién es tu personaje crush de Harry Potter? ¿Quién era tu personaje crush de Harry Potter? Creo que Draco Malfoy o Cedric Diggory, el que era Robert Parence en el de Twilight, ellos. Porque Harry Potter se me hacía como... Sí, sí, sí. Y Draco era como un mi rey, ¿no? O sea, es que... O lo sé. Pero, o sea, los papillos. Sí, sí, sí. O el tío, el padrino, Sirius. Ah, ya. Y yo así, el tío, un momento. No, perdóname. Mayela, ¿qué estás pensando? Es que un pan... No, o sea, el padrino. Ya, 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 ya. Sirius, él. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues sí, esto es más como... Creo que eso está hasta mejor, ¿no? O sea, porque ya te metes o introduces toda la historia y está chido. Sí, o sea, porque me gusta eso del espacio en blanco, porque si no, o sea, a mí de qué me sirve leer un fanfic que diga, ay, y luego llegó Anakin Skywalker con Juan. Sí, sí, sí. Me gusta eso del espacio en blanco. Pero bueno, sigamos con la última categoría que es Relation Shipper o el shippeo narrativo. Estos fanfictions están centradas en desarrollar una relación amorosa entre personajes tengan o no este tipo de relación en la historia original. Cada una de estas parejas tiene su propio nombre en OTP, que consiste en mezclar el nombre de los dos personajes. Por ejemplo, en el caso de Sherlock Holmes y John Watson, la pareja se conoce como John Locke. Qué nombre tan raro para... O sea, no, no me convence ese... Ajá. Pero bueno, sí, creo que esa, la creatividad ha mejorado mucho en ese aspecto. Sí, 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 sí. Estas relaciones bien pueden ser heterosexuales u homosexuales. Estas últimas son conocidas como slash fiction y uno de los tipos de fanfiction más populares en la actualidad. Está bien, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, creo que ese es el... Ajá. Es el punto donde llegó el boom. Ajá. Exactamente. Y digo, hay fanfictions que han superado, hoy en día, que han superado más allá del estar en una portal como Wattpad. Y justo son estos casos, como yo creo que el que volvió a popularizar los fanfictions, 50 sombras de Grey. Sí, claro. O sea, fue un hitazo. Yo todavía me acuerdo de ese beat que ponen en The Office cuando esta Philly se está escuchando el audiolibro y está así como que, oh, sí, tal, y le echan agua solo para bajarle la calentura. Es una joya, joya de... Ajá, no. Pero sí. Ajá, sí, es que... O sea, fue, fue, las señoras acá... Déjate tú la... Yo todavía, Nat. No, yo, fíjate, justo... Sí, déjate tú la señora. No, sí, yo, por ejemplo, yo lo leí en la pubertad porque es como de, ay, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo también lo leí. Y me, o sea, me encantó tanto, pero no por, por lo, por el sexo, vaya. Si no, yo, yo sí caí y hasta años después en una maestra de una universidad me dijo, ¿por qué caíste en el público objetivo de mujeres arriba de los 40 de fans? Porque yo sí estaba así de, qué bonita historia de amor, ¿qué está pasando? O sea, a mí me valía madre el sexo, ajá, yo sí decía... Sí, yo sí, ya salí la relación. Ajá, yo decía, ya, Cristian, ámala. ¡Cásense, guau! ¡Cásense! Y, por ejemplo, el final del, no sé si te acuerdas, el final del, la tercera parte, es que se casan y tienen a sus dos hijos. Ajá. Y, o sea, ese momento fue para mí el top, o sea, para muchos es básico de que no, y... ¿Qué me importa que esté, ajá? Y decirle, no, yo, yo me vi ahí, culminando esa historia, ahí terminó para mí. Ahí, ahí todo, ajá. Ay, no, yo solo leí el primer libro. Ajá. Vi la primera, vi la primera película, me acuerdo que fui como con unos amigos, así, matiné, temprano. Éramos, no sé cuántos amigos éramos, pero éramos, nos damos nosotros en la sala, y un señor, acá, cuarentón, cincuentón, solo. Funció como de una de la tarde, o sea, relativamente temprano. Ajá. Nosotros acá, grupo de amigos, dijimos, ¡ay, pues vamos! Y un señor acá, ya, pues sí, o sea, cuarenta, cincuenta, solo. Y yo me da mucho miedo acercarme a ese señor. No sé por qué está viniendo a ver esta película, solo. Ay, pero te acuerdas que, que allá en nuestros amigos de, de los United, sí, sí, surgieron casos de que, ay, se sacan a mujer del cine de función porque se andaba masturbando. Sí, de la función, porque, ándale. Porque tenía un pepino por ahí. Sí, señora. Sí, sí, así de guapo. Señora, para eso leyó el libro. Ahí es una de tener que masturbarse todo lo que quisiera. Sí, justo, justo. Sí, yo, ay, güey, no. Sí, porque yo sí leí el primero, no, o sea, no te voy a mentir, no me gustó, le leí, es como, ¿qué es esto? Me, o sea. Sí, sí, sí. Yo te digo, me clavé mucho con la historia de amor y fue así de, ya, tengo que, tengo que saber en qué acaba esto. Y, 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 por ejemplo, pero, pero justo fue desde el punto de vista de Anastasia, porque ya ves de que tiempo después, como que le empezaron a, no sé si sabías, que le empezaron a reclamar justo a las fans a esta, la escritoria, diciéndole, ajá, diciéndole, oye, saca el primer libro desde el punto de vista de Grey. O sea, cuéntanos lo que nos mostraste. Y. Justo como hicieron en Twilight. Justo como hicieron en Twilight. Entonces, lo, lo sacaron, sacó el libro de Grey, lo, lo, lo compré, ahí lo tengo, mira, ahí está, pero por desgracia. No sé si fue porque me pasó la pubertad o algo, pero sí dije, ¿qué misógeno escribe? ¿Qué misógeno piensa? Tienes como el despertar así. Sí, 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 así de, o sea, porque yo, o sea, me pones el primer libro original y digo, qué bonita historia, porque es desde el punto de vista de Anastasia. De ella, ella es ajá, pero romántico, wow. Pero ves a este y es como de, ay, alguien entró a mi oficina, ¿cómo me la quiero cochar? Y fue así de, wow, espérate. Espérame un momento. Sí, ¿dónde está el amor? Es que también siento que la, la autora como que nunca había hablado con muchos hombres en su vida, tal vez, y es como, obviamente así piensan. Sí, 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 yo creo que así piensan. Yo creo que en su cabeza, oh, me la quiero cochar, ¿no? Sí, 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 no, horrible, horrible, pero bueno. Ay, qué horrible. Para terminar esta bonita edición, vamos, vamos a leer los títulos, las descripciones y por ahí uno que otro fragmento sí se puede de, obviamente de los que sí se puedan entender, de los fanfics más raros que encontré en Wattpad. Unos desde los más explicables hasta los que dices, ¿cómo existía esto? O sea, ¿cómo existe esto? Real, real, ¿cómo, cómo alguien puede ser fan de esto? Pero bueno. ¿Sabes cuál recuerdo mucho? No sé si lo tengas ahí entre tus. ¿Cuál? Entre los que tienes, o sea, los que listaste, pero lo recuerdo porque, o sea, nunca leí nada, pero porque ni siquiera salió de una serie, ni de un libro, ni de nada. Pero había muchos fanfics sobre dos de los miembros de One Direction y se volvió como algo muy grande. Sí, de Harry Styles y Larry o algo así, no sé. ¡Luis, Luis! ¡Luis! ¡Luis, sí! Creo que es, ajá. Y recuerdo que había muchos fanfics sobre ellos y es como ni siquiera tienes una historia base, solo son dos personas reales. Sí, 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 sí. Y la gente tenía muchos fanfics y volvió algo muy grande y también tenían como su nombre así, Chef. Pues de hecho, sí, el Larry creo que se llama. Sí, Larry, ajá. Pues de hecho, o sea, por ejemplo, estas como el 50 sombras de Greg para la generación Z, o bueno, más que no, Millennial, no sé, que se llama After, que es una serie de libros igual erotismo adolescente. Ajá. Salió justo de un fanfiction de Harry Styles, o sea, el protagonista es Harry, nada más que por... Creo que ellos se enojaron. Ajá, sí, por derechos, por derechos fue así de, vámonos, a ver, no vamos a cambiar los nombres y hasta películas hay, pero, pero o sea, sí, es... After ese está basado igual en dos personajes reales. En las Harry Styles, en los One Direction, pero hoy en día entras a Wattpad... Sí, sí, la neta. Una cosa es como que hay una historia, pero ya se va muy lejos, es como, ¿cómo volteas a ver otra vez a tu amigo? Sí, ya leí lo que piensan en nosotros. Ya leíste lo que te dice la... Justo, pero bueno, empecemos con uno justo de Harry Styles. El título del libro es Papá por Accidente. Es de esta categoría de la línea en blanco. Línea en blanco nunca pensó ser madre joven y soltera, menos tener gemelos idénticos. ¿Qué pasará cuando Harry Styles se entere que es papá? Nick y Eddie definitivamente no son los hijos tranquilos que todas las personas desean. Ok, que random que alguien decidirá como, mi sueño, ser mamá soltera. Sí, 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 sí. Y ahí tengo un fragmentito. Línea en blanco estaba nerviosa y no era para menos ir a la gigante casa de su novio y decirle que posiblemente el espermatozoide de él estaba en el óvulo de ella por olvidar el preservativo no era fácil. O sea, poético. Ahí hasta literal... Se están explicando cómo funciona el sexo educativo y poético a la vez. Empezamos bien. Ahí se lo dejo, damita caballero, para que lo lea después, para que lo busque en WhatsApp. Para que busque después los links de todo. Ay, perdón, me acaba de llegar. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Para los que nos estén escuchando en Spotify acaba de llegar César, ahí, a la casa de la malle. A mi casa no, obviamente, estamos a kilómetros de distancia. ¡Está bien a la puerta! ¡César! Y así empieza el fanfiction. Espacio en blanco aquí. Espacio en blanco tocó la puerta. Ok, pero bueno, ahí se lo dejo, nada más vamos a leer ese... Bueno, no, les voy a otro parrafito, les voy a otro parrafito. Espacio en blanco, querida, Harry está en su habitación. Anda, cariño, entra que acá hace un frío tremendo. Habló la mamá de Harry. Era exageradísima. Estaban recién en otoño y el frío no era demasiado. Lini en blanco notó un cierto tono de lástima en su voz. ¿Era posible que ella sepa? No, de ningún modo nadie más sabía. A usted le dejo, a usted le dejo a la mitad, caballero, para que lean. ¿En qué resulta la historia de esta posible mamá soltera? Mamá, o sea, ya me están diciendo que Harry Styles la va a dejar porque ella quiere ser mamá soltera por algún motivo. Sí, 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 sí. ¡Qué bueno! O sea, bueno, no sé la magnitud, pero es como si dijeras, a ver, un hijo de Juan Gabriel. En sueños mozos, sí, 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 oye, oye, o sea, sí lo pienso, yo sí lo pienso, o sea, si yo fuera una señora, bueno, en ese tiempo una chava, y viera a Juan Gabriel en Bellas Artes con su traje de charritos y digo, híjole. ¡Oh, con sus lentejuelitas! Sí, 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 digo, híjole. ¿Qué te creaste? ¡Uf! ¡Ah! Pero bueno, el siguiente, el siguiente es todo por él, con los protagonistas de la banda BTS, porque, o sea, hoy entras a Wattpad y todo lo que te sale, literal, es de BTS, sí, de K-pop, y es como de wow, o sea, en mis tiempos sí era justo de One Direction, de Harry Styles, era así de, bueno, se entiende, pero ya... Pero ahora es, wow, sí, 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 las fans, los y las fans del K-pop, así es, y son otro nivel, a ver. De nuevo me encontraba observándolo, rogando por una palabra, una mirada de aquel chico que se había robado mi corazón a primera vista, aquel chico que con una sonrisa te quitaba el aliento, aquel chico de tez blanca, ojos rasgados y cabello perfectamente arreglado, ¿quién era él? Park Jimin, el chico más popular de todo el colegio, el capitán del equipo de básquet, el que ni en un millón de años se me acercaría, es decir, ¿por qué todas las chicas que tenían sus pies se acercarían a alguien como yo? Alguien normal y aburrida como yo, era gracioso solo el imaginárselo, el saber que algún día se prepararía para, para, se pararía enfrente de mí y me pediría ser su novia, ¿lo ven? Alguien gracioso, pero soñar no cuesta nada. Ese está muy noventero, este está muy chicle y noventero. Sí, está bien chicle y como que el popular se va a enamorar de la chava acá, nerd, sin amigos, de lentes y prácticas que nadie nota nunca ahí. Pero siento que esos son los que, o sea, no sé si sea ese, pero que empiezan acá como bien románticos y de la nada se ponen acá, pum, hardcore. Y luego de la nada estaba el tipo este, el mono chino poniendo a la mona en cuatro y es como, wow, espera, esto empezó a ser muy romántica. Justo, ¿sabes qué película creo que representa muy bien los chicle flick? No sé si la viste, la de, bueno, en inglés creo que era date movie o American teen movie, no me acuerdo, no es otra película americana o adolescente. Con Chris Evans. Sí, 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 que es igual. Que me acuerdo que está dibujando a la mona y es como, y es una monita de palitos. Sí, y es el que se enamora de la... Que igual está, está ahí en feo, ¿no? O sea, porque ahí ponían así de que a la chava disque, disquener y nada más le ponían lentes y era así de, ¿qué chingados te pasa? Sí, 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 sí. Sí, es como, óyeme, y luego le quitas los lentes y es como, cara hermosa, así, se quita el chongo y es como sale una cabellera. Sí, 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 sí. Es como, óyeme, me siento ofendida. Justo. Pero bueno, sigamos con el siguiente. Este, este me encantó y está, empezamos ya con lo surrealista, ¿ok? Se llama Amor Imposible. Una historia protagonizada por Junqueyuk o algo así, no sé, pero amigas K-poppers no me, no me crucificen, sí, no sé hablar esto. Pero es integrante de BTS con el siguiente, el coprotagonista de esta historia, Andrés Manuel López Obrador. ¡No! Sí, sí, sí. Cabe aclarar que el título tiene un más dieciocho terminada. ¡No! ¿Qué les pasa, amigas K-poppers? ¡Están bien! Ahí les va, ahí te va la sinopsis. ¡Ay, güey, no estoy lista! Amlo es fan de BTS y pronto habrá un concierto en México. Nuestro protagonista, Amlo, está muy emocionado y claro, va a asistirse en esperar lo que está, lo que está por suceder. John Cook es un integrante de BTS y está muy emocionado de que el presidente lo vaya a ver. ¡Ahí te va! ¡Ay, güey! ¡No fuera que mentito! ¡Ahí te va! ¡Esto es una joya! Después de todo lo sucedido, Amlo no se quedaría sin ver al güey este, por lo que se dispone a entrar hasta los camerinos. Ya adentro, ve a Jungkook con una mirada fulminante. Inmediatamente, los dos sienten química y se dan un beso con pasión que deja a Jungkook sin aliento. ¡No! ¿Qué les pasa? ¡No! O sea, seguido, seguido de una foto, ¿te acuerdas de esta foto de Andrés Manuel como que mordiendo el cachete a una niña? ¡Ay, sí! ¡Habrá niños! Pero le quitan, o sea, quitan a la niña y ponen al protagonista. Y se ve que le planta tremendo besote, o sea... ¿Qué? ¡No! Estaba pensando como, Amlo ni siquiera habla inglés, que le muñoz, o sea... Siempre tienen que hable coreano para entender, pero aparentemente no necesitaron hablar. Claro, ¿no? O sea, era... Mira, iba más allá. ¡Guau! Su amor traspasó. ¡Sí, sí, 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 sí! Traspasó barra del idioma. ¡Guau! Y, siguiendo con esta línea... Y de la edad y de... ¡Mira! Todo lo que está bien. Mira, siguiendo con esta línea de títulos surrealistas, el siguiente título con el cual nos vamos a deleitar es... Abrazos, no balazos. Anaya, Amlo. ¡No! ¡Esto me gusta más! Un ship entre Ricardo Anaya y el de Manuel López Obrador. ¡Ricardito Anaya! Es un vato que vive enamorado en secreto de Andrés Manuel. Y trata de hacerlo molestar para llamar su atención. Obviamente, le molesta porque le gusta. ¡Claro, claro! Y ahí tengo un fragmento. ¡Joder! Ya es el tercer debate y no traigo suficientes cartulinas. Debería hacerle caso a mi mami y hacer más. ¡Oh! Andresito se ve tan lindo. Me vuelve loco de solo verlo. Luce tan sexy en ese traje. Y ni hablar de su peinado. Pero lo que más me gusta es su acento. ¡Ay, bueno! Y su voz mierda se me hace... Su voz mierda me enamora. Y me hace agua. Y no precisamente la boca. ¡Ay, loco! ¡Ay, cabrón! Oh, ¿qué estoy pensando? Debo poner atención en el debate. Además, Andrés no me hace caso por estar babeando por su Tony. ¡Ay, cómo me caga! ¡Eso es muy horrible! Pero... Pero... De una relación, o sea, de Anaya y de Amlo, sí veo como al pasivo a Anaya. Sí, sí, claro. Claro, sin bronca. Amlo tampoco es como la gran figura, pero Anaya, sí. Sí, sin duda alguna. Esto para que sepan... Así como el que estaría en el debate como... El título de este capítulo se llama ¡Ya dense un beso! En honor a la frase que les hizo el bronco. ¿Te acuerdas? ¡Ya! ¡Ya, besense! ¡Ah! Ok, hay demasiados de política. Claro, sí. Ajá, ajá. Entonces aquí ya está. Mira, esta chava, por lo menos esta chava, investigó bien. ¿Sabes? Sí, o sea, los hechos son reales. Ya solo... Toda la demás historia, guau. Espérate. Quiero, quiero que la gente lea con nosotros y se deleiten con cómo acaba el segundo capítulo. Ojo, el segundo capítulo de esta serie. Es Ricardo baja del auto y entra a su casa y va directamente a su habitación. Desbloquea su celular, entra a Instagram y lo primero que ve es una selfie de su amada, pasita y murmura. Esta noche me voy a manosear. ¡Ay, no! Sí, 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 sí. Hay muchas cosas en las que no quiero pensar y creo que el top de esa lista es como a nadie masturbándose. No. Estaría raro porque es un robot, ¿no? Entonces, pues sí, no, como que no le haya la forma. Sí, es como que no tiene alma ni no. Pero bueno, para que se deleiten con el fanfic de Ricardo Anaya y Andrés Manuel. No, 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 o sea, apéguense a fanfics de libros y de películas y así. No, el que viene, te juro, está peor. Ok, ay, güey, ok, dale. El que sigue se llama Sana Distancia. Hugo López-Gatell con Susana Distancia. Ok, espérame, Hugo López-Gatell y Susana Distancia. Así es, así es. Ay, güey, me encanta la gente muy bien. Haciendo que de haber sabido la existencia de esto, la cuarentena hubiera sido más amena. Claro, claro, sin duda alguna. ¿Legendos de la historia? Claro. Esperaría a que acabe esta pandemia para romper la distancia que hoy hay entre los dos. Así es la descripción, la símnosis de este libro. Y el segundo capítulo se llama Celos no. Era de noche y López-Gatell se preparaba para dormir, no sin antes regresar sus redes sociales, específicamente Twitter. Su sorpresa fue grande al ver la primera publicación que le aparecía en el inicio. Era su heroína, Susana Distancia, respondiendo a un coqueteo de un tal El Guarromántico. ¡Oh, El Guarromántico! Gatell al ver aquello sintió un gran peso de inquietud, estaba realmente incómodo y trataba de fingir que no sabía el porqué de esto. Susana y él no tenían una relación formal, no tenía el porqué sentirse traicionado. Y si solamente me estoy ilusionando, solamente dice quererme por ser reconocido, ¿me dejará de hablar cuando termine la pandemia? No, quizá es solamente una broma inocente, no pasa nada, dijo al final y trató de mantener la calma. Él no era alguien inseguro y menos quería parecer un inmaduro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo siento que Susana Distancia dejaría a Gatell después de que lo vieron en Oaxaca. Ah, claro, claro. O sea, Susana Distancia se sentiría traicionada. ¡Ay, güey! Ajá, ajá, la gente, mira, gracias al internet tenemos eso, ¿no? Material para fanfic es, o sea, es inagotable. Claro, todo puede ser todo, la imaginación no tiene límites. Todo es chipeable. Exacto. Y, pues, pasemos a uno gringo, que justo es como de los más populares, o sea, en el sentido de que son de los, eh, dos fanfictions que más escriben, ¿sabes? O sea, hay muchas versiones de esto, que es justo la hija de Christian Grey, ¿sabes? O sea, entonces, la protagonista es la hija de Christian Grey, entonces es como una versión más... Espera, pero ¿de Christian Grey y de Anastasia o sea? Claro, sí, 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 sí. No vi todo, no, ya no sé. Sinopsis. O sea, la hija de ambos. Sinopsis. Phoebe es la hija menor del exitoso empresario Christian Grey, la más pequeña de los Grey. Ha heredado no solo la belleza de su madre Anastasia, sino el gusto por la literatura. Ella es escritora y su libro lo publicará Editorial Grey. Sí, con esto llega la oportunidad de abrirse camino por sí sola. Ella es una romántica empedernida sin remedio, como la mujer que la trajo al mundo, total y plenamente enamorada de la vida. En el camino, su destino se cruza con el de una persona que menos se imaginó, Paul Zimmerman. Él aparece en su vida para convertirse en su primer amor y será muestra de que la persona indicada llega cuando más no lo esperas. Una historia que deberían escribir juntos, enfrentarse a situaciones inesperadas, la maldad y los obstáculos que nunca pensaron. Espero que sea de su agrado, los consejos y críticas constructivas son bienvenidas. Sé que no será la historia perfecta, pero la dejaré lo mejor posible. Y obviamente no va a leer esto porque nos censura, ¿no? O sea, sí, aquí ya... ¡Oh, ok! O sea, sí, igual muy romántico y todo, pero las escenas... Pero es lo que te digo, empieza bien romántico y luego de la nada es como, ¡ámonos! Y estaba acá volteada así, de cabeza, y ¡ay, güey! ¿Cómo se apellida el tipo? Tiene un apellido muy feo. ¿Qué? ¿Ah, sí, 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 esto? ¿El de la pareja? Sí, 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 Paul Zimmerman. Ah, Zimmerman. No, no me convence, ¿eh? No. Igual Phoebe tampoco se me hace como... Phoebe Gray no combina el nombre. No, no suena bien. No, 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 no. Pero... Ay, y luego dijo, o sea, decía como que su primer amor o algo así, entonces siento que está chavilla. Sí, está morrita, o sea, es como... Sí, ya me voy a casar con mi primer novio, vamos a adoptar un perrito porque no queremos tener... Vamos a casar, o sea. Sí, 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 sí. Vamos a... Y mira, está bien, que le dé la Phoebe y haga todo lo que quiera, pero... Ay, güey. Pero no quiero... No quiero que una muchacha sin nada que hacer en su cuarto escriba. Cosas... Ay, güey. Sí, 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 sí. Es... Para el penúltimo que vamos a hablar el día de hoy es... Eh... Amor sin fronteras. Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau. Sí, justo cuando hablaste de los de AMLO dije, siento que Justin Trudeau sería mejor material para un panty. Sí, sí. Ahí está, muy bien. Sí, 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 sí. Ese me gusta más, mucho más, claro. Ahí va. Está bien, entonces desayunó... Desayunando al estilo mexicano. Claro. Río suavemente cuando su celular vibró. Miró la pantalla y su sonrisa desapareció con disimulo. Me miró y volvió a sonreír. Estar así con él es tan relajante. Hace mucho tiempo que no me sentía así. Me sentía yo mismo. Me sentía libre. Sin cadenas. Sin cámaras. Aunque claro que había cámaras. Veía a algunas personas de otras mesas apuntando sus smartphones hacia acá. Pero qué se le va a hacer. Fuera de eso, me sentía feliz y él lo causaba. No sabía cómo ni por qué. Pero estoy muy seguro de que él lo causaba. Pasaron los minutos en los que hablamos. Él un poco tenso y yo un poco incómodo. Pero a la vez hipnotizado por su voz y por sus rasgos. Olivia, la mesera, llegó con nuestros patillos y se retiró con una sonrisa. ¿Cómo es? ¡Eso sí está más bonito! Esto sí, esto está más romanticón, más de... Sí, eso está, o sea, como que los imaginas así como en una junta o algo tomándose la mano así por abajo de la mesa como muy sutilmente. Ese está romántico. Ese, ese me gustó. Está, está... O sea, quién sabe, mira, quién pasa qué, quién sabe qué pasa en los últimos capítulos. O sea, igual ella se pone hardcore, pero por lo menos inicia como, se va construyendo la tensión. Muy bien ahí, eso me gustó. Claro, y por último, el último, lo dejé porque siento que es algo muy la ñeroteca nacional y es algo que debieron de haber tratado en el episodio en el que hablaron de esta persona. A ver. Llegaste tarde, mi alma gemela. Una historia protagonizada por Selena Quintanilla y Michael Jackson. ¿What? Sí. ¿Qué? Sí. En 1994, Selena Quintanilla Pérez, la cantante de música tejana, la reina del Tex-Mex, es a la mitad de su carrera, con un profundo, con un rotundo éxito tras otro, pero hay algo que ella no esperaba que le pasara en su vida. Esto lo estoy leyendo medio bien porque, imagínense cómo está escrito, o sea, está... Hay mucha mala ortografía aquí. Sí, estoy desigualdando. Sí, o sea, la pasión se estaba desbordando y la ortografía ya no... Al ser una fanática de Michael Jackson, tiene una oportunidad de conocerlo y no la desperdicia. Resulta que Michael Jackson se presenta en Los Ángeles, así que le pide a su manager, o sea, el señor Quintanilla, que le consiga boletos. Al lograrse, Selena va con su hermana Suzette, con el permiso de su esposo Chris, pero desde desde ese día todo cambió... Todo cambió, tanto en su mente, corazón, desde que pudo conocer a Michael Jackson en persona, todo cambia, hasta su relación con su serio esposo Chris Pérez, y lo mismo lo ocurre en Michael con su esposa Lisa Marie Percel. Y mira, como dije, el... ¿Cómo se llama? La ortografía está con espaldas, pero... Ahí te va. Michael me tomó de la mano y poco a poco me estaba acariciando. Eso hizo latir mi corazón muy fuerte. No podía mirarlo a los ojos, pero sí vi una sonrisa que me mostraba y me ponía los pelos de punta. Cuando escuché una voz familiar, creo que sabía de quién se trataba. ¿Michael? Le habló Lisa y se acercó a nosotros. Me di cuenta que Mike se asustó un poco y me soltó de la mano. ¡Lisa, amor! Le sonrió y se puso a un lado de ella. Michael, ¿esta es la chica a la que tanto esperábamos todos? Le preguntó y me miró alzando una ceja con altanería. Se acercó a Michael y lo tomó de un brazo abrazándolo con recelo. Sí, es Selena. ¡Qué emoción, no? Le respondió Michael, inocente. Sí, fue una molestia para ustedes. Pido una disculpa. Dije yo, siendo educada. La verdad, sí lo fuiste. Y estaba hablando Lisa cuando a Mike le interrumpió. Ahí lo dejo. ¡Oh! Sí, 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 sí. Oh, este se puso más intenso de inicio. Pero, pero, a Michael Jackson le gustaban los niños. No le hubiera gustado Selena. Sí, no le hubiera... O sea, llegó como quince años tarde la Selena. Ay, no. Sí, ya. Pero bueno. ¡Ay, güey! Así es, para que lo veas un poco, un poco de... Hoy en día creo que... Ajá, dime, dime. Me da curiosidad como leer algunos de esos, o sea, los más como exagerados, ridículos, pero me da miedo que luego me guste y termine así como en un hoyo horrible de fanfic. Sí, 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 sí. Ay, güey. Pero, pero, si hiciste que me diera curiosidad, o sea, fanfic como de personajes de los que ya hemos hablado. Justo. Imagínate, acá de Selena o algo acá de Jenny Rivera. De Cepillín, así de, no, no, no. En la fe de Cepillín me encontré. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Gracias por escucharnos. Mayela, algo que quieras decir. ¿Con qué te quedas de este episodio? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Ah, Dios. Pues, como te dije, o sea, me siento muy intrigada de ir a buscar fanfics, pero tengo mucho miedo de buscarlo y de caer en un hoyo espantoso de, donde al día siguiente ya me gusten y sientan que todo es canon y el siguiente paso es que voy a escribir un hoyo acá. Y luego el sultán de Sautillo le dio la luz así en la pelona. Ay, no. Pero, ok, no, sí, entonces es un universo, o sea, guau. Demasiado extenso y muy interesante. Así es, ahí para que lo chequen. Yo me quedo justo con eso igual. La mente humana, mira, es tan perversa que podemos imaginar a Andrés Manuel con un miembro de K-pop. Sí, o sea, usted, o sea, si te da curiosidad, ¿qué pasaría si escriba un fanfics? Mira. Sí, escriba un fanfics. Y chance. Hay público para todo. Ajá. Me pregunto si habrá más de AMLO, o sea, está en... Aparentemente es una temática. Ajá, ajá. Guau. Y esto me abrió así totalmente la mente. Ok. Pero bueno, Maye, ¿dónde te podemos encontrar? En tus redes sociales. En mil nueve. ¿Dónde te podemos escuchar? Aparte de la Ñeroteca, algún proyecto que tengas. Cuéntanos. Mira, ahorita no puedo hablar mucho de más proyectos. ¡Ah! ¡Ay! Uh, intriga. El misterio. No, me pueden escuchar en la Ñeroteca Nacional todos los lunes en su plataforma de podcast favoritas, Spotify, YouTube. No prometo salir en todos los episodios, pero mira, por lo menos escribí el guión. Ahí voy a estar de alguna manera en todos los episodios. Y a mí me pueden seguir en Twitter como Mayelosauriosdex y en Instagram como MariamayelaRP. O busquen la Ñeroteca y ahí voy a estar etiquetada en algo. Perfecto. Ah, nosotros nos pueden seguir como arroba el mananero podcast en todas nuestras redes sociales. Eso, te pienso que ahí se lo pueden encontrar como Loop Agency. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba charly guión bajo chavos con Z al final de chavos porque recuerden que al igual que Walter Mercado, yo les mando todos, todos los chavos que me sobran. Muchas gracias por escucharnos una semana más en este bonito programa. Nos vemos la próxima semana. Adiós.